Continuamos en Meganoticias y le agradezco al doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Asociación Mexicana de Salud Pública, que nos acepte una entrevista a través de una videollamada esta tarde. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes a tus órdenes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor, ayer platicábamos con la organización Nosotros y ellos nos comentaban que el desabasto de medicinas en nuestro país, en las instituciones de salud, se debe no a que no haya suficiente medicamento por parte de los proveedores, sino a la ineficiencia de los funcionarios mexicanos que les toca comprar el medicamento y que en una malentendida estrategia de ahorro, pues han escatimado la compra de medicamentos. ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Es correcta esta apreciación? Mira, yo creo que para tener una conclusión de esto tendremos que hacer un análisis más a profundidad. El tema de abasto de medicamentos no es algo nuevo en nuestro país, es algo que por lo menos tiene 20, 30 años de estarse discutiendo y gran parte de lo que trae es un tema de cuáles son los mejores procesos, los más transparentes y los más claros para llevar a cabo los procesos de adquisición de biológicos. Yo sí te podría decir que al final hoy lo que necesitamos es un gran acuerdo, un gran consenso nacional en términos de que el gobierno federal, los gobiernos estatales, la iniciativa privada, que en este caso toda la industria de medicamentos y todas las sociedades médicas podamos confluir para establecer las mejores estrategias y garantizar un abasto oportuno de medicamentos. No es algo nuevo, es algo que te digo, se viene discutiendo y desde la época del excedente del presidente Fox es algo que inclusive se planteó en un documento como tal, pero que sin embargo hoy todavía tenemos que no hemos sido capaces de concreto. Entonces ese es un poco el tema, hay que ver que hay áreas de oportunidad, hay abasto de medicamentos en el caso de algunos padecimientos y hay otros donde al final también hay escasez. Y también hay que entender que necesitamos tener una industria, por ejemplo, de biológicos, de producción de biológicos clave, hasta confines de seguridad nacional, porque en muchos casos hay vacunas que ya los laboratorios no producen y que México tendría que estar produciendo para garantizar la vacunación en nuestros niños. Y creo que también México tenía esa capacidad y sin embargo se perdió. Y no es algo que sea atribuible al gobierno actual. ¿Qué medicamentos en este momento hay un problema de abasto en el país, pero porque no hay producción de los mismos o hay poca producción a nivel mundial? Mira, te podría decir, y bueno, lo han salido de notas sobre el abasto de medicamentos ocológicos. Hay que entender que también la producción de medicamentos ocológicos, pues no hay muchos laboratorios que produzcan estos medicamentos. No, es que muchos de estos medicamentos, los más innovadores son muy caros, también tenemos que decirlo. Y una parte clave aquí es cómo podemos generar, y por eso te señalan la necesidad de, así como el día de ayer el presidente tuvo una reunión con los gobernadores para el tema de ver el tema de la red electoral o la cuestión electoral, pues yo creo que también somos capaces de generar un gran consenso que nos lleve a poder garantizar el abasto oportuno de medicamentos. Y yo sí creo que ahí, con la voluntad del gobierno federal, con la voluntad de los gobiernos estatales, y por parte de la iniciativa privada, tanto laboratorios transnacionales como los laboratorios nacionales, que aparte hay que señalarlo, los laboratorios nacionales son los que han surgido de aquí, se han quedado aquí, y son los que en un momento dado, pues tienen sus mayores inversiones puestas en nuestro propio país. Y con las sociedades médicas, la sociedad civil, pues tendríamos que ir a buscar el garantizar el abasto para los padecimientos más frecuentes, que serían todas las enfermedades infecciosas, todas las enfermedades crónicas no transmisibles, todo este tema de abasto de medicamentos oncológicos, cuáles serían las mejores alternativas terapéuticas y poderlo dar con tal y brindar. Y creo que en esto, pues hay que ir abonando todos a que seamos muy propositivos, a que tengamos una gran apertura y busquemos condiciones, mejores mecanismos de adquisición de estos medicamentos a un precio justo, a un precio razonable, y que al final lo veamos que tiene que ver con algo que hoy en día, y después de un año de la pandemia, pues cada día valoramos más que la salida de los mexicanos. Sí. Ahora, doctor, el año pasado, el Gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para adjudicar, para contratar medicamentos a través de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, para tener una compra centralizada de medicamentos a buen precio y también de material de curación. ¿Cómo ha funcionado este acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas? ¿Ya tenemos medicamento comprado por la ONU para México? Mira, desconozco esa parte. Lo que ha señalado y lo que ha salido en notas es que seguramente hacia el mes de junio estarían llegando ya los primeros medicamentos y los primeros insumos adquiridos por este mecanismo. También se ha señalado que no todas las claves han sido posible abastecer bajo este mecanismo. Pero justo eso es donde yo digo que nos brinda también la oportunidad de empezar a buscar nuevas formas. Ya se tenía en el Seguro Social un tema de compras consolidadas, habría que buscar. No es fácil la adquisición de medicamentos, hay que decirlo, no es fácil en términos de los procesos que se dan. Necesitas una estructura administrativa que te pueda soportar. Pues un gran número... Sí, lo que el gobierno mexicano anunció. Sí, y ahí necesitas un gran número de personas involucradas en una estructura fuerte, sólida, para poder adquirir esto, que hay que empezar a fortalecer en el Insabi, que hay que empezar a fortalecer en Bilmex, y en otras instituciones como el Seguro Social, la propia Secretaría de Salud, para que se puedan hacer compras consolidadas de todo el sector. Sí, de hecho el gobierno mexicano ha reportado un ahorro de 117 millones de dólares de ahorro al Estado mexicano en la compra de medicamentos mediante este mecanismo, pero aún, bueno, todavía, como usted me dice, aún no llegan medicinas provenientes de estas compras, de estas entregas que hará la Organización de las Naciones Unidas. Se supone que esta semana, estoy viendo aquí una nota informativa, serían entregados medicamentos a Sinaloa, Baja California y Baja California Sur mediante este mecanismo que le ha provocado un ahorro al Estado mexicano. Se trata de 384 claves de medicamentos por 32 mil millones de pesos. Bueno, pues iremos viendo cómo funciona este mecanismo que el gobierno mexicano ha implementado. Doctor Felipe, le agradezco mucho que nos haya aceptado esta conversación. Doctor Felipe González Roldán. Gracias, a tus órdenes.